¡Hola! ¡Muy muy buena a todos! ¿Qué pasa, crack? Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break, XViews... Y antes de meternos de lleno con la review de C.G. Charlotte, me gustaría comentaros un par de cositas. La primera es que estaréis viendo en pantalla... Bueno, si me es posible, estaréis viendo en pantalla unos cuantos nombres, ¿vale? Si no lo he conseguido poner, pues estarán abajo en la descripción. ¿Qué son estos nombres? Pues bien, estos nombres son las personas que invocarán en el directo de mañana por C.G. Charlotte, ¿de acuerdo? El directo empezará a las 10 horas española de la noche y durará aproximadamente unas 3 horas, ¿vale? Así que si vuestro nombre está aquí, aseguraros de dejarme el Skype abajo en la descripción para que podamos charlar y asignar horarios y demás, ¿vale? Vuestro nombre no está aquí, no os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis. Eso no quiere decir que no vayáis a tirar. Simplemente he querido cerrar la lista para asignar horarios y demás, ¿vale? Pero siempre hay gente que a lo mejor no puede venir y tal, así que os recomiendo que estéis activos en el directo y tengáis lo que es el Skype y el emulador listos por si algún momento se queda vacío, pues poder entrar directamente. Simplemente me lo decís por Skype, oye, ya estoy listo. Y directamente, pues os metería yo en el directo, ¿vale? Así que no hay ningún problema. Que hay mucha gente y se queda gente sin tirar, pues bueno, evidentemente eso no lo queremos aquí en el canal. Y lo que haremos de forma, pues en esta ocasión, que seguramente pues hay mucha gente que quiere tirar y me lo está comentando. El sábado, es decir, un día después volveríamos a hacer un directo con invocaciones, ¿vale? De esta manera nadie se va a quedar fuera en las invocaciones. Así que si tu nombre no está en esta lista no te preocupes porque después puede ser que ese mismo viernes puedas tirar. Pero si no, el sábado haríamos otro directo invocando, ¿de acuerdo? Y el segundo tema que quiero tocar, haciendo un poco de reflexión, ¿eh? 45 horas y 37 minutos, más los segundos que sumen, son las horas que llevamos en este piso sin luz, ¿eh? He de decir que esta ha sido una experiencia enriquecedora. He notado como mis chakras se han abierto, mi mente se ha expandido hacia límites insospechados. De hecho estoy a punto de publicar mi propia teoría de la relatividad junto con... Pues bueno, estoy intentando solucionar el tema energético que sufrimos en este planeta, ¿no? Hay que ver lo que da el no tener luz. Madre mía, ahora ya, habladme un poco más en serio. Han sido horribles todas estas horas, es decir, ¿cómo podemos estar tan acostumbrados a la luz? Es decir, ahora mismo la luz tiene que ser un derecho fundamental. Yo ahora sin luz es que llegaba a casa y es que no tenía nada que hacer porque, claro, sin ordenador, sin el móvil, porque directamente no lo podías cargar y tenías que tirar de baterías externas y tal. Y es que estábamos todos en casa así y en el bloque así. Yo de verdad os lo digo, ¿eh? No estamos preparados en esta sociedad para que venga un pulso electromagnético y nos deje a todos sin luz. O sea, yo creo que estallaría aquí una revolución, guerra civil, nos veríamos envueltos, enreyertas por la calle. Lo que hace no tener luz, señores. Madre mía, madre mía. En fin, por suerte ya mañana vuelve. La verdad es que se nota, se nota muchísimo. Pero bueno, vamos a ir a lo que interesa, al tema de la review de Charlotte. También os voy a dejar por aquí, ¿vale? El link para que veáis las habilidades... Bueno, las habilidades no, las mejoras que le han metido a las unidades del Fan Festa, ¿vale? Han quedado muy, muy bien. Las veremos en el vídeo de mañana porque no puedo hacerlo todo en un mismo vídeo. Ya sabéis que esto lo voy a tener que subir desde algún punto de Wi-Fi gratuito. Así que solo me dará tiempo a ver el de Charlotte, ya que esto se alargaría muchísimo porque son varias unidades, ¿vale? Vamos a empezar ya. El diseño está muy chulo con Charlotte. El Toothmaster es una pasada. Royal Circlet nos dará 200 de vitalidad, 50 de MP, 25 de defensa y 50 de espíritu. Además nos dará una pasiva en porcentaje de 10% de vida y de MP. Está francamente bien. El Super Toothmaster Honor of Grand Shield. Pues mirad, ¿no? Para mí es de escudos pesados a nivel de espíritu es una barbaridad, ¿vale? Yo creo que es el mejor que hay hasta ahora. 118 de espíritu, pero además te da un 20% pasivo y 20% pasivo de HP. Francamente, bueno, y además te da casi 70 de defensa, o sea, nada, nada mal. Y una resistencia a hielo y luz de un 50%. Voy a contestar a la pregunta, bueno, intentar contestar a la pregunta al final de la review. De si Charlotte es mejor que Rhyne, es mejor que Beryl, qué posición queda. Lo vamos a ver al final de la review, ¿de acuerdo? Porque sé que es una pregunta que me va a hacer mucha gente. 200... casi 220 de espíritu y pasa de los 5000 de vitalidad. Muy buenas estadísticas para un tanque de espíritu, la verdad. Que puede llegar, yo según los cálculos y las builds que he estado haciendo, a más de 20.000 de vida Charlotte. Que para ser un tanque mágico está francamente bien, ¿vale? Vamos a empezar ya a ver, bueno, el equipamiento. Aquí es una ventaja que gana en pos de Awaken Rain, ¿vale? Porque Charlotte se la puede equipar con Staff. Pero he de decir que a mi criterio esto queda anulado, ¿vale? Porque en este fan... bueno, en este aniversario han dado una espada con 125 de espíritu. Yo la he mejorado y le he conseguido poner 30% de espíritu extra. Y he de decir que Rain, junto con la materia que dan, que aumenta en 50% al tener una espada equipada, queda muy bien también Awaken Rain y no necesita tanto bastones, ¿vale? O sea que, en ese sentido, bien por... también por Awaken Rain, ¿eh? Y también, evidentemente, vale para Charlotte. Vamos a empezar con las habilidades. Attract Wall va a ser el Provoke, ¿vale? Pero lo interesante aquí es que va a durar 4 turnos. Y se va a meter una mitigación de daño, ¿vale? No especifica si daño mágico o físico, con lo cual es para todos de 35%. Durante 4 turnos también, que está francamente bien. Hora Slash y Ice Slash. Esta es una de las habilidades que han cambiado, ¿vale? Que van a encadenar con Disorden y con Absolute Zero. Esto vamos a verlo ahora porque aquí también hay habilidades. Knight Luminous Blade y Knight Glacial Blade. Que van a hacer daño en función del espíritu de luz y de hielo. Con Aureola Rey. ¿Por qué está muy bien esta mejora en un tanque como Charlotte? Es algo que hemos comentado en algunas ocasiones. Que un tanque te pueda dar la posibilidad de hacer cadenas con tu support, por ejemplo, significa que desde DPS solo tendrías la posibilidad de llevar a un Finisher. A un Finisher, he dicho yo. A un Finisher, ¿vale? Como por ejemplo, la misma Regina que ha salido hace poco. A Zid, incluso Aranea. Hay muchos Finisher que pueden dar el buen resultado. Y el hecho de que el encadenamiento te lo den dos unidades que ya están haciendo otra función, pues es francamente bueno, ¿no? Knight Command va a incrementar la defensa de espíritu en un 110% a todos los aliados durante 4 turnos. Y además va a mitigar el daño mágico en un 30% a todos los aliados, ¿vale? Todas estas mejoras están muy bien en Charlotte porque, es lo que digo, o sea, su función principal va a ser la de evitar que tu party, ¿vale? O que tu grupo coma daño. O sea, su función principal es atraer todo el daño hacia ella, ¿vale? Pero si además tiene todas estas mejoras que podría tener un Buffer, por ejemplo, pues es mucho mejor, ¿no? Evidentemente. Mental Strike y Magic Strike va a hacer daño mágico y va a bajar tanto la defensa y el espíritu en un 60% durante 4 turnos a un enemigo. ¿Vale? Veil of Sacred Frost va a incrementar la resistencia elemental al hielo y a la luz en un 65% a todos los aliados. Además va a incrementar entre 3 o 4 el límite, ¿vale? A todos los aliados también. Healing Glory, habilidad muy buena también en Charlotte, que va a recuperar 3000 de vitalidad y 30 de MP a todos los aliados. Hay que recalcar, eso sí, que esto no va a escalar con el espíritu. Es decir, siempre va a ser esta cantidad, ¿vale? Además va a hacer que el límite se incremente mucho más rápido en todo el grupo. Por último, Night of Night. Esta va a ser la habilidad de cobertura en área, de daño mágico, ¿vale? De un 80% y con una mitigación del 50 al 70%. Esto, todas estas habilidades hasta el nivel 6, ¿vale? O sea, es decir, que con una ya podríamos hacer todo esto, que me parece muy bien. Ahora bien, si la despertamos así de estrellas, tendremos Light of Grand Shield, habilidad que va a estar disponible desde el turno 1 y va a tener 5 turnos de cooldown. Va a mitigar, ojo a esto, va a mitigar un 75% el daño mágico a todos los aliados. Brutal esta habilidad que junto con su límite me parece de lo mejor de esta unidad, ¿vale? ¿Por qué creo que esto es brutal? Porque es algo muy común en los trials encontrarte que en cierto turno el jefe, si haces, por ejemplo, la atacas con cierto elemento o pasa un turno y no la has hecho tal, te meta una gran cantidad de daño. Pues imaginaos que no puedes sellar esa habilidad en ese momento. Con esta habilidad te aseguras prácticamente de no morir porque un 75% de mitigación es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Además te va a incrementar también la resistencia al hielo y a la luz en un 100%. Eso sí, durante un turno, ¿vale? Esto entiendo y está muy bien que sea durante un turno, pero esto igual lo hubiera puesto un par de turnos o tres, ¿vale? Y además nos va a dar acceso durante 4 turnos a Dvin Pushman, Freezing Pushman, ¿vale? Que es esto de aquí. Va a hacer también daño en escalado con espíritu de 7.5 y va a hacer cadena con Disorder y Absolute 0, ¿vale? Va a hacer daño mágico y va a bajar la resistencia elemental, depende de qué habilidad uses, ¿vale? Por último tenemos estas dos habilidades que ya las hemos visto antes. Vamos a pasar a ver las pasivas, ¿vale? Incremento de vitalidad en un 20%, 7% de recuperación de PM por turno, ¿vale? Esto está muy bien. Se autocurará 60 de vitalidad, pero esto sí que va a tener en cuenta el espíritu para ver lo que te vas a curar cada turno, ¿vale? Está muy bien. Va a incrementar el daño físico contra los no muertos, ¿vale? Al igual también contra los killers en un... contra los... contra los killers... Contra los demonios en un 50%, va a incrementar el espíritu y la vitalidad en un 30% Y va a tener de forma pasiva un 50% de arrastrar los ataques ya hacia ella de forma natural, ¿no? Que esto me gusta mucho que lo tengan los tanques. Va a incrementar la resistencia de hielo en un 70%, la resistencia... el incremento de MP, la defensa y espíritu en un 20% y el MP en un 30%. La oportunidad de contraatacar con ataques normales, ¿vale? En un 40%, que está bien que sean ataques normales porque esto va a hacer que la barra de límites se llene más rápido en toda la party, ¿no? Eh... tendrá... cada turno va a generar ella misma dos piedras de límite, cosa que está muy bien Va a tener resistencia a confusión y petrificación y también a charm Muy, muy importante esta resistencia que lo hace muy buena Ya sabéis que charm y stop son de las resistencias que más se buscan en una unidad Después tenemos incremento de ataque y defensa un 30% Y espíritu un 40% tanto si la equipas con escudo pesado como con escudo ligero, que esto está muy bien, ¿vale? Y aquí también incrementamos la oportunidad de contraatacar en un 80% Con General's Determination, que esto me parece que te incrementaba el LB, sí, en un 80% Vale, ahora bien, si tenemos otros máster equipado y la unidad despertada, 7 estrellas Vamos a ganar un incremento de defensa, espíritu y vitalidad en un 30%, ¿vale? La oportunidad de ignorar un daño que te podría matar, de acuerdo que esto está muy, muy bien en un tanque Porque puede ser literalmente la diferencia entre perder un trial o ganarlo esto, ¿eh? Que lo tenga un tanque es muy importante Y va a incrementar la resistencia a la luz de forma pasiva en un 70% Es decir, que vamos a tener 70% de resistencia a luz y hielo de forma innatas con esta unidad Incremento de espíritu un 20%, incremento de defensa, vitalidad y MP en un 20% La oportunidad de contraatacar se suma todavía más Y cuando la vitalidad esté por debajo del 60% Vamos a incrementar de forma natural el espíritu en un 150%, ¿vale? También muy interesante Ahora vamos a ver lo que a mí me parece más interesante de esta unidad, ¿vale? Protector Sacred Shield, el límite Solo, solo va a ajustar 22 piedras Literalmente vamos a tener esto cada turno, ¿vale? Pero, ¿qué hace esto? Oportunidad de proteger a todos los aliados del daño mágico en un 80% Mitigando de un 50 a un 70% durante 4 turnos Esto está muy, muy bien Pero atención a esto, ¿vale? Mitigate Damage Taken en un 50% Es decir, vamos a mitigar en un 50% todo el daño que va a recibir el grupo El grupo, ¿vale? Durante 4 turnos Durante 4 turnos Y esto lo vamos a tener cada turno Es por esto, ¿vale? Por esta habilidad y por la habilidad de cooldown que hemos visto anteriormente Que creo que esta es una grandísima, grandísima unidad Y no me extraña, ¿vale? No me extraña que en Japón pues siga siendo muy viable ir con este tipo de tanques Porque francamente está muy bien Ese 50% de mitigación de daño, ¿eh? Y lo vamos a poder spamear cada turno si queremos Es una barbaridad junto con las otras cosas interesantes que nos puede dar, ¿no? Esta unidad Ahora bien, Tapu Tengo a Rain No tengo a Rain Tengo a Beryl ¿Qué debo hacer? ¿Puedo invocar por ella? Ya sabéis que esto siempre es muy relativo, ¿vale? Porque va en función siempre del grupo que pueda tener cada persona Yo, por ejemplo, tengo a Waken Rain Y un paso de 25.000 de lápiz No haría, igual no haría por ella Porque no me sobran Si me sobraran, sí que lo haría, ¿vale? Pero como no me sobran y no puedo llegar al último paso Que es donde me lo aseguran Pues prefiero no hacerlo, ¿vale? Pero definitivamente CG Charlotte es una muy, muy buena unidad Y si tiene recursos de sobra, yo sin duda iría por ella Es cierto que ahora mismo Elena está a la vuelta de la esquina Pero han mejorado a las unidades del FanFesta, por ejemplo Que aquí lo tenemos, ¿vale? Uy, va ¿Y esto cómo me deja cargarlo? Si no tengo internet, literalmente O sea, esto no lo he dicho, pero No sé si se verá, pero estoy sudando Pero como un cerdo, además Porque no tengo internet en casa, evidentemente, ¿no? Entonces he tenido que ir a un punto de wifi Cargar estas páginas, venir aquí, grabarlo Y luego tendré que volver a ir a otro sitio para subir este vídeo Y me sorprende mucho Que haya podido tirar Bueno, supongo que es porque habré ido antes para allá Y ya estará precargado, ¿no? En fin, me queda ahora mismo flipando El caso es que el Xperis ha quedado muy bien Todas en general han quedado muy bien las unidades Ya os digo Mañana en teoría a partir de las 12 del mediodía Ya tendremos luz Y igual hacemos un directo Y repasamos todo esto muy bien, ¿vale? Porque han quedado francamente bien Y se merecen una especial atención estas unidades, ¿vale? Volviendo al tema de FG Charlotte Y con Elena un poco en el horizonte Yo ya os digo que no tengo pensamientos De tirar por Elena Es una unidad más de atacante físico Y es por las que menos hay que tirar, ¿no? Porque al fin y al cabo Estas salen como churros Y siempre va a salir una que en dos semanas va a estar mejor Además en la global, ¿no? Pero por FG Charlotte Sí que si tuviera recursos de sobra tiraría ¿Vale? Me gusta muchísimo Tiene grandísimas habilidades El diseño está francamente bueno Incluso a día de hoy en Japón es viable usarla Con lo cual Todo hace que sea propicio tirar por ella ¿De acuerdo? Antes de despedirme Me gustaría pedir disculpas una vez más ¿Vale? Ya sabéis que no Esto lo estoy haciendo con un portátil Ignoro cómo va a quedar la luz La cámara no es la misma ¿Vale? Tengo una linterna que me está enfocando en toda la cara Para que al menos se vea un poquito Y nada Agradecería un like ¿Vale? Por el vídeo Si no lo queréis compartir Pues no lo comportáis Porque este no va a ser No quiero que sea esta La calidad de mis otros vídeos Pero bueno Espero que os haya gustado La review Lamento una vez más Pues esto Que sea así ¿Vale? Porque O sea insisto Porque no sé cómo va a quedar Luego a lo mejor Pues escucha bien y tal Y puede quedar un vídeo decente ¿No? Pero como no sé cómo va a quedar Finalmente pues prefiero disculparme de antemano Y ya está ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido útil Y mañana Os veo a todos En el mega directo De 3 horas Por CG Charlotte Va a ser epiquísimo Estoy seguro En todos mis directos La gente Se lleva un montón de cosas Menos yo Todo el mundo Se lleva a cosas Espero que os haya gustado Y nos vemos En los próximos vídeos O directos ¡Un saludo!